Muy buen día, alcalde Néstor Núñez, jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A cualquiera de ustedes tres que les llegue este video y con todo respeto, me gustaría informarles de los avances que hemos tenido aquí en la colonia Asturias para poder mejorar nuestra seguridad, ya que hace dos años que ha aumentado de manera exponencial y a pesar de ser una colonia muy tranquila, quiero que sepan que aquí tenemos vecinos y somos vecinos que queremos trabajar en conjunto con las autoridades. Trabajamos para ser mejores vecinos, mejores ciudadanos y tener una mejor alcaldía y una mejor colonia Asturias. Soy vecino de la colonia Asturias, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Me llamo Miguel Ángel. Les mando un gran saludo a todos ustedes, dependiendo a quien le llegue a este video. Deseo que sepan cuáles son estas características. Aquí en la colonia Asturias hace dos años aumentó la inseguridad. Al aumentar la inseguridad, me di a la tarea de poder mantener una estrategia y presentarle una estrategia a los vecinos para que pudiéramos trabajar en conjunto y mejorar la seguridad de nuestra colonia. Teníamos grupo de WhatsApp de vecinos y de seguridad. Pero le hacía falta una mayor estrategia. Presenté el proyecto Libertad Asturias, que consiste en difundir una estrategia vecinal junto con comercios y junto con todos los potenciales que teníamos y recursos vecinales que teníamos. Así le llamé. Y cuáles eran estos redes sociales, internet, recursos económicos, conocimientos, aptitudes, etc. Comercios y las características de nuestra colonia. Les presenté todo esto mediante asambleas a los vecinos de la colonia Asturias. Y cuando vi su aceptación, me pudieron apoyar para poder difundir todas estas estrategias. El proyecto Libertad Asturias consiste en abarcar mayor unión, tanto para las colonias Ampliación Asturias como para la colonia Viaducto Piedad, que es Alcaldía Istacalco. Ya es otra alcaldía. Podernos llenar de conocimiento e información vecinal con respecto a cuáles son las características y necesidades que tienen otros vecinos y cuáles son las organizaciones de otros vecinos. Al englobar a los negocios, también pudieron participar en la promoción y la publicidad de este proyecto y de todas estas estrategias. Se hizo una página de Facebook que se llama Vecinos y Alrededores, Colonia Asturias, Proyecto Libertad Asturias. En la cual también poníamos mucha información para poder crear y ser mejores vecinos. Después de esto, se presentó una estrategia también mediante videos. Realicé unos videos y los cargué en un canal que se llama Colonia Asturias en YouTube. Mediante YouTube y mediante videos y mediante todas estas estrategias, se ha estado fundamentando paso a paso todos estos avances y toda esta información que sirve para todos los vecinos y poder crear una constancia. En las asambleas, en las juntas vecinales, en los avances y conocimientos que tenemos con la alcaldía, con autoridades, etc. Los vamos englobando en videos y vamos compartiendo toda esta información para que dejemos de ser todos parte de un problema y comencemos a ser parte de la solución. Todos los vecinos comenzaron a enterarse de cuáles eran las funciones de la alcaldía, de las diferentes dependencias, a dónde hacer un reporte, cómo poder trabajar entre todos, cómo poder funcionar como vecinos, cómo poder funcionar como ciudadanos. Y de esta manera, enterarnos de muchas cosas, poder compartir información y ser mejores y poder mejorar nuestra seguridad. Después de presentar estas estrategias mediante los negocios y dándoles una estrategia también visual en la cual los negocios ponían un foco rojo y podían poner atención y estar en los chats de seguridad y de WhatsApp, podían también brindar seguridad a todos los colonos, integrándolos a los chats de WhatsApp. Después comenzamos a expandir todos estos conocimientos a las diferentes colonias. Colonias que compartíamos negocios. Empezamos a integrar a todos los negocios incluidos la comercial mexicana Asturias, o ahorita que es el Megasoriana Asturias, afuera del metro chavacano. Sin limitante de partidos políticos. Todo esto fue vecinal. No fue con un partido político, una asociación civil o un color o bandera, o un movimiento o algún senador o diputado. Todo esto fue vecinal. Después de eso, se hicieron mapas de la colonia para ver cuáles eran las necesidades y las características de nuestra colonia y también se compartieron y se difundieron mediante WhatsApp y mediante YouTube. En YouTube se creó el hashtag Proyecto Libertad Asturias. Todas estas estrategias y planteamientos tienen una limitante. Bueno, tienen varias. Una de ellas es la burocracia, los procesos administrativos y que no tenemos también suficiente dinero como para impulsarla. Después de estas estrategias y de presentarse todos estos planteamientos para poder trabajar mejor con los oficiales de policía y seguridad pública, comenzamos a realizar un conteo de los postes que tenían botones de pánico, cámaras de seguridad y simples parlantes de sismos. Tratamos de ser mejores ciudadanos y de enterarnos de todos los procesos administrativos para poder mandar algún reporte o para poder solicitar una poda o un apoyo en cambio de luminarias o apoyo para la iluminación cuando es de noche aquí en la colonia. Al carecer yo de presupuesto y de buena economía para poder seguir difundiendo todas estas estrategias vecinales, me tuve que esperar un año y después se creó un Twitter, el Twitter que se llama Asturias CDMX, con el cual también tratamos de trabajar en conjunto con ustedes, autoridades, para poder tener una mejor colonia, Asturias. Empezamos a platicarle a los vecinos cómo mandar un reporte, cómo se manda un reporte a Locatel, a CESAC, a Servicios Urbanos, al gobierno, cuando es gobierno central, cuando es alcaldía, cómo realizar un reporte de un bacheo, cómo darle seguimiento y así ser mejores ciudadanos y trabajar mejor con ustedes. Todo esto se empezó a difundir mediante Twitter, mediante WhatsApp, mediante Facebook, mediante YouTube, haciendo uso de todas estas capacidades. Comenzamos a englobar también al sector salud. Tenemos un centro de salud aquí en la esquina de Viaducto Río de la Piedad con calzada San Antonio Abad, aquí en la misma colonia Asturias. Y nos enteramos de varios servicios que estaban prestando que ni siquiera conocíamos después de años de estar siendo vecinos de ese mismo centro de salud. Empezamos a trabajar con ellos, a enlazarnos mediante chat de WhatsApp, a enlazarlos también con seguridad pública, a manejar estrategias para poder trabajar en conjunto y mejorar nuestra seguridad. Trabajamos para poder crear una mejor conciencia de salud, de higiene, de programas sociales, de programas de salud que tiene el mismo sector salud y que desconocemos. Y muchos vecinos los desconocen también. Y de esta manera mejoramos la salud y el conocimiento en la colonia. También enlazamos a Soriana, que tiene sus características de delincuencia y sus necesidades también. Y son necesidades que están en nuestra colonia y son necesidades que todos los vecinos tenemos también. Al enterarnos de este Twitter, nos enteramos también en noticias de ustedes como autoridades que salió el presupuesto participativo 2019 en Chula tu Colonia. Afortunadamente pude meter un proyecto que fue viable para el Instituto Electoral y para la Alcaldía. El proyecto se llama Proyecto Libertad Asturias, el cual trata de culturizar a la sociedad para que seamos mejores vecinos. Un proyecto en el que se enchula la colonia, pero desde el aspecto intelectual, no el aspecto físico. Para que de esta manera el próximo Enchula tu Colonia sea mejor, el próximo Enchula tu Colonia tenga mejores proyectos, el próximo Enchula tu Colonia sea una mejor colonia y trabajemos para una mejor colonia. Para que se presenten mejores proyectos para la colonia y pueda ser mucho mejor, sin tantas trabas o sin tantos proyectos que no sean viables. Compartiendo toda esta información y trabajando bien en conjunto con ustedes. Fue viable este proyecto, pero desgraciadamente es junio de este 2019 y yo lo contemplé para todo el 2019. Es junio, ya perdimos seis meses y todavía no se ha desarrollado este proyecto, el cual consiste en tener cursos, capacitaciones, eventos culturales y todo esto en promoción de todas estas estrategias, el presupuesto que nos hacía falta para poder promover el Proyecto Libertad Asturias y poder compartir que seamos mejores vecinos y mejores ciudadanos ya perdió seis meses y todavía no lo podemos desarrollar. Es un punto en el que les pido su apoyo porque es un planteamiento y un proyecto muy bueno, pero desgraciadamente tiene burocracia y tiene todavía muchos malos manejos. Todo esto se sigue compartiendo por WhatsApp, por Facebook, por Twitter y por YouTube. Mediante videos y mediante seguimiento en asambleas, mediante seguimiento en muchos planteamientos que muchos vecinos comparten en las diferentes redes y todos nos enteramos de una mejor manera. Después de este Twitter y después de este proyecto participativo, comenzamos a hacer un código águila aquí en la colonia. Un código águila que colocó un circuito en toda la colonia. Fueron 23 establecimientos los que se unieron y mediante los chats y redes sociales le estamos dando seguimiento a todos los vecinos. Queremos apoyar a nuestros policías. Los enlazamos también en juntas con el sector salud para poder darles un mejor servicio de salud y también que sepan cuáles son los servicios que está prestando y que tienen al alcance todos nuestros policías porque sabemos que se pueden sentir mal, sabemos que pueden tener algún percance y tienen inmediatamente este servicio a la mano, así como cualquier otro vecino. Toda esta información se comparte en las diferentes colonias. Ampliación Asturias, Asturias y Viaducto Piedad. Compartimos las necesidades de la colonia Viaducto Piedad de la alcaldía Iztacalco. Sus necesidades de indigentes, sus necesidades de grupos, sus necesidades de comerciantes, sus necesidades de inseguridad y de bacheo, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en conjunto para poder ser mejores colonias y trabajar para una mejor ciudad. Después de platicar con el sector salud y poder trabajar en conjunto para promover todos estos servicios que promueven ellos y todos estos servicios que promovemos los vecinos y todos los servicios que promueven los diferentes comercios de la colonia, hicimos también un código águila de escuelas. El código águila consiste en que sabemos cuáles son las necesidades y circunstancias que tiene cada escuela, tanto pública como privada, de diferentes públicos, de diferentes personas que tienen, de diferentes poblaciones que tienen las escuelas, diferentes horarios, los cuales piden seguridad y necesitamos una mayor seguridad y atención para las escuelas y principal atención para nuestros oficiales de policía porque no los podemos presionar tanto para dividirse en las diferentes escuelas. entonces trabajamos en conjunto para generar estrategias y que podamos trabajar junto con las autoridades ayudándole a nuestros oficiales de policía a que sean mejores y poder desempeñar mejor su trabajo. hacemos juntas quincenales para dar seguimiento a todo esto y saber qué es lo que necesitan nuestros oficiales de policía y qué es lo que necesitan nuestras autoridades. Nuestro comité vecinal Nuestro comité vecinal ha realizado diferentes tipo de trámites y documentación que todavía mucha está en espera de darle una resolución y darles una respuesta. También les pedimos su apoyo. Al final del video les voy a comentar todo el apoyo que les estoy pidiendo pero quiero que sepan que somos vecinos que tratamos de trabajar por una mejor ciudadanía. Después de hacer el Código Agui en las escuelas comenzamos a hacer también tequio. Realizamos una limpieza en la explanada del Metro de la Viga aquí en la Colonia Asturias para conocer cuáles eran las circunstancias que tenía ese extremo de la colonia y poder hacer un mejor planteamiento para poder enchular la colonia y enchular las calles que tienen ese foco rojo ahí en la colonia. Es otro de los principales puntos a observar también. Ahora el siguiente paso es pedirles su apoyo. ¿Cuál es el apoyo que les quiero pedir? Que conozcan todas estas estrategias y sepan que aquí tenemos vecinos que queremos apoyar. No solamente estamos exigiendo queremos dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución. queremos que conozcan todas estas estrategias y que nos ayuden a impulsarlas que les den más peso y validez porque solamente les falta a ustedes conocer todas estas estrategias y conocer todas estas mecánicas. Entiendo muy bien sus programas sociales y sus programas a nivel estatal y a nivel alcaldía que son muy buenos toda su organización está muy bien. pero cada lugar tiene su característica y su particularidad. Aquí en la misma colonia cada calle tiene su diferente necesidad y sus diferentes circunstancias. Cada establecimiento tiene sus particularidades. Tiene sus problemas de luminaria sus problemas de bacheo sus problemas de alcantarillado sus problemas de inseguridad. Cada situación tiene su ubicación diferente en el mapa lo cual la posiciona en una diferente circunstancia también. Entonces queremos que conozcan todas estas organizaciones que solamente conocemos nosotros los vecinos los que vivimos aquí y estamos siempre al tanto. Quiero que sepan que estamos al tanto de nuestros conocimientos y de nuestro y tenemos completo conocimiento de todas nuestras características y estamos trabajando para poderlas solucionar. Pero ahorita necesitamos apoyo de ustedes para poder difundir todas estas estrategias darles mayor peso ya que no contamos con tanto con tanta economía. Quizá tengamos muy buenas estrategias pero no somos los vecinos más acaudalados de la región. Entonces necesitamos su apoyo para poder trabajar mejor todavía en conjunto. Solamente les faltaba a ustedes conocer todas estas estrategias y ayudarnos a trabajar en conjunto. Seguimos al tanto del proyecto participativo seguimos al tanto y actualizándonos con respecto al seguimiento que se le está dando a toda la documentación que ha metido nuestro comité vecinal y que ha sido truncada de alguna manera. El proyecto participativo también atiéndanlo por favor para que pueda continuar bien y abarcar lo mayormente que se pueda en beneficio de la colonia y en beneficio de todos nosotros. Abarcar el mayor tiempo que se pueda y el mayor beneficio que se pueda tener. Todos los documentos tanto de alcarillado como de problemas de luminarias y de bacheo que ha metido nuestro comité son muchos por favor atiéndanlos aquí en la colonia Asturias. Tenemos el hashtag Proyecto Libertad Asturias en el que pueden ver todos estos videos y pueden enterarse de más circunstancias y situaciones en los que atraviesa la colonia. Hemos tenido muchas necesidades tanto de árboles en las cuales los vecinos han apoyado. Pude colocar una colonia para un parque. Pudimos arreglar limpiar nuestro parque de la colonia. Los juegos las calles las estamos atendiendo estamos al tanto de nuestras circunstancias y queremos arreglarlas y si hay un problema de bacheo o un problema que se tenga que reportar lo reportamos y le damos seguimiento con el mayor respeto posible y la mejor intención de trabajar en conjunto. Me llamo Miguel Ángel y de esta manera me despido. Para cualquiera de ustedes tres que les llegue este mensaje con todo respeto les mando saludos y les agradezco mucho toda esta atención. Por favor atiendan atiendan solamente les falta nos falta esa atención de ustedes. En cualquier momento que vengan aquí a la colonia Asturias serán bienvenidos y les prometemos que trabajaremos para una mejor colonia y que cuando pisen esta colonia sea una colonia muy bella y muy intelectualmente organizada. Señor alcalde Néstor Núñez doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno o señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo me llamo Miguel Ángel y me despido muchísimas gracias.